Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Veo Televisión. Pues el día de hoy tengo dos invitados, como pueden ver, y pues ellos vienen a presentar un nuevo producto que lanzaron al mercado y pues se encuentra conmigo el señor Miguel Franzoni Hernández, representante y socio de productores de leche de cajete y asimismo representante de leches vaca vera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarnos a presentar aquí a Naolimpo este producto que es de productores de aquí, de la zona también. Así es, bienvenido. Y también se encuentra con nosotros Eduardo Mancilla Rodríguez, quien es distribuidor de vaca vera. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues háblanos un poquito acerca, don Miguel, de este producto que están lanzando al mercado. ¿Cómo surge la idea de este producto, en este caso esta leche? Bueno, esta idea surge desde hace muchos años, con el problema que tenemos con nuestros productos, nuestros productos que tenemos, que era un problema vender nuestra leche, no nos la pagan, se atrasan los pagos, nos pagan nuestro producto a el precio que ellos consideran, ¿no? Entonces, este, llegar a envasar una leche es difícil, pero nosotros empezamos a recibir leche en Acajete, Veracruz, ahí se han nacido productores de leche de Acajete, empezamos a recibir, y este, pasaron los días, pasaron los meses, empezamos a recibir 200 litros para recibirle de los amigos. Yo le entregaba yo a otra planta aquí cerca de Icuatepe, le entregaba yo la leche, y empezó, oye, agárrame mi leche. No, no, no me la han pagado eso. Agárrame mi leche. Entonces empezamos a hacer una sociedad, y vamos a hacer una sociedad, bueno, y este, rescatamos a muchos productores de las zonas, como Rafael Lucio, Papacintla, este, Naolinco, este, Tonayán, que es lo que, la parte fundamental donde se lleva leche, todos llegaron pidiendo el favor, acomódame mi leche. Este, Coatepe también lo tenemos incluido. Cuando nos dimos cuenta, ya teníamos 35 mil litros diarios, con 400 productores. Y no sé, esta leche la mandamos a Puebla, hay plantas, en esta región hay tres plantas, hay cerca aquí, a 100 kilómetros de aquí, no llegamos exactamente a Puebla, y este, teníamos de ir a nosotros a ver una planta, platicando con gobiernos, platicando, desde hace muchos años, te estoy comentando, esto lleva ya 15 años, ¿eh? Desde ahorita. Sí, sí, 15 años. Hicimos, hice una planta posibilizadora, de posesión nada más, pero en bolsa. Nos teníamos de vida cuatro días en el mercado, entonces fracasamos. Sí. Con fracaso, no tuvimos la fortaleza, y bueno, pero nos sirvió una experiencia. Claro, y de eso se aprende. La aprendimos, y fue cuando empezamos a ver el proyecto esto, y estaba platicando con un empresario allá de Puebla, le digo, oye, demos la oportunidad de pasar nuestra leche. Y está adelante, y se las damos. Con mucho gusto, ya nos la dieron, y sale, va a caber al mercado, que fue un mundo. Yo, no esperábamos esta, esto, que fuera tan, tan bienvenido de Jalapa, y las nuevas generaciones, están exigiendo un producto de calidad, están exigiendo un producto local. Más que nada. Que el dinero se está quedando aquí en esa región, que están quedándose con productores que ordeían 10 vacas, 5 vacas, que vamos a arraigarlos más, que vamos a buscar la forma de pagarse a un precio justo. Claro. Sabemos que, que tenemos ahorita una gran empresa que es el Iconse, que está pagando un precio muy justo. Nosotros, pero no va a poder con todo el paquete, pero nosotros también estamos buscando otro mecanismo de decir, vamos a recuperar el mercado local. Local. Y que no vayan, que no traigan leche del norte, del país, desde lejos, de grandes empresarios que tienen, han entrado a ganar 500 vacas, 2 mil vacas, y les compramos la leche aquí en toda esa zona, como en abrigo, consume de esa leche. Así es. Y consume otro problema que tenemos las fórmulas. Ellos a pesar que tienen leche, tienen fórmulas. Nosotros tenemos una leche de calidad que la puedes comparar con la mejor leche que quieras. La más cara, compárala y pruébala y te voy a decir esa es riquísima. Y con fórmulas, tenemos la desgracia que nos comparan mucho con fórmulas. Les decía yo, pues echenle medio litro de agua con 2 cucharaditas de azúcar y hagan litro y medio y sin problema. Es lo que les digo a los consumidores y sale mucho más barato que lo estén engañando y esté dándole a su hijo un producto que no sea tan nutritivo. La leche es el mejor producto que puede, les digo a las mamás, a sus hijos, déjenlos salir, se tomen medio litro de leche, déjenlos correr, no les ofrezcan comida. Con ese alimento ellos van a decir cuando tengan hambre. Van a decir, mamá, dame algo porque tengo hambre porque necesito al sol. Pero si no, van a estar bien fortalecidos. Ahora, algo importante que hace rato estamos platicando una fórmula. Bueno, una fórmula para un niño, te voy a poner el ejemplo que para estar bien nutricionalmente el niño debe de tomar 10 litros de leche al mes. Ah, de una fórmula que te vale 10, 12 pesos, no sé cuánto valga que es grasa vegetal y todo eso. Necesitas 20 litros para lo que recibe la nutrición de 10 litros de leche. De una caja de leche. Entonces, es un engaño ahí consumidores, no se dejen de engañar. Es un producto de calidad, es un producto accesible totalmente a precios de leches que están en 20, 22, 23 pesos. Les estoy mencionando si quieren tomar de esa leche, son fifís, pero aquí tienen un producto local que lo produce aquí, que se va a quedar el viernes de esta zona y es de nosotros. Pues sobre todo no estamos hablando de lo que es la calidad porque mucha gente va y dice vamos a la tienda para una caja de leche cuando realmente no es una caja de leche, es una fórmula y tampoco les está haciendo bien lo que es a la salud de los chicos, de gentes adultos que también toman lo que es la caja supuestamente entre comillas que es leche, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bueno que la gente comprara el producto de ustedes, que conozca esta nueva leche que es vaca vera y que vean la diferencia, que la prueben, que vean cuál es la diferencia realmente de tomar una leche a tomar una caja de fórmula que realmente no es leche, entonces ahí se van a dar cuenta de lo que es la diferencia y la calidad de una y otra. Y sí, y hay muchos laulinquillos que ya la están probando, gracias a nuestro amigo ya la están probando y tenemos buena respuesta. Pues sobre todo eso, ¿no? Vamos a platicar aquí tantito con Eduardo quien es el distribuidor en este caso de aquí de Naurinco, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, platícame qué tan difícil, cómo surgió para ti empezar a vender esta leche, cómo surge esta idea. Por medio de las redes sociales nos enteramos de que había surgido una marca de veracruzanos y igual por ese medio nos enteramos que habían ablenqueños involucrados, no sabíamos quiénes, no sabíamos cuál era la marca, o sea, desconocíamos ciertos puntos, ¿no? Ya investigando, pues pudimos aquí coincidir con Miguel Fanzoni y ya en pláticas de algunos días logramos coincidir y a partir del domingo tuvimos una reunión, platicamos parte de la cuartilidad y empezamos a distribuir todo en Naurinco. De esa fecha para acá, la mayoría de las tiendas pues sí les da la importancia para introducirla en sus tiendas. Hubo mucha crítica o no mucha, pero sí hubo bastante crítica del precio que decían que era un poco caro, pero porque la estaban comparando con leches de fórmula y yo creo que aquí lo que Miguel Fanzoni quiere o lo que la empresa quiere es competir con calidad, no con precios, o sea, lo importante es la calidad, entonces, para la calidad que es y el precio que tiene pues sí está muy bajo y ya muchas personas estuvieron a favor también y opinaron a favor de este producto y a las personas que lo han probado me han vuelto a contactar para solicitar más más cajas ya para empezar a consumir esta marca y igual hay algunas tiendas que se los surtió el lunes ya me están hablando otra vez para irles a surtir estamos hablando de este lunes que pasó apenas este lunes que acaba de pasar siguen hasta semana ya estamos en jueves y ya te están llamando que quieren más que quieren más así es ha sido un poquito difícil para ti llevar este producto a las tiendas o no ha sido muy difícil sí difícil en el aspecto de que pues hay que andarle todo el día por ser un producto nuevo que no se conoce y pues dar los puntos de por qué consumir este producto claro yo creo que es la parte difícil pero es fácil en el aspecto de que la gente lo entiende y de que sabe que se le está vendiendo calidad a un buen precio y es muy bien aceptada ya después de que la prueban pues ya todavía ahí ya como que la decisión final de la aceptación pues ya el cliente es el que la aprueba y tiene la última palabra haciendo la comparación de una leche con una fórmula así es Alan tú este Eduardo tú que estás ya vendiendo esta leche platícanos cuáles son los negocios donde ahorita la gente los puede encontrar tratamos de distribuirlos por zonas podemos empezar de la parte de abajo en el chorro la tienda que está junto alcohólicos anónimos que se llama Lupita ajá ahí ya la conseguimos acá hacia arriba en la tienda de Doña Reina aquí en Miguel Lerto esquina con Nicolás Bravo ya la conseguimos también este yéndonos hacia la esquina de Comisión de Luz ajá en la esquina de la tienda de Doña Soco que todos conocemos ya también ahí la encontramos ajá este del lado de frente al zapatero en la tienda que se encuentra ahí ya también la podemos conseguir y acá para la parte de arriba la encontramos en la tienda de Lupita la que está abajo de la Cruz Verde la calle Revolución frente a las Patriciales Callegas ok ahí ya también la podemos encontrar y más para arriba del lado acá de los aguacates que le conocemos no recuerdo el nombre pero está junto a la vecindad donde se encuentra una barda de piedra hay una virgencita ahí la tienda de junto la tienda de junto no recuerdo el nombre de la tienda y en la tienda que está frente al hospital o frente a la unidad en la esquina de la Platón allá también la podemos conseguir o sea ya hay diferentes puntos donde lo pueden encontrar ¿no? me comentabas que también lo puedes entregar a domicilio si alguien se interesa también que se lleves a su casa directamente este producto claro para el público en general se le puede entregar a domicilio este me han contactado por Facebook y el número es 2281 31 32 84 y habrá ahí un mensaje o una llamada y este también se le lleva a domicilio dentro de Nabolinco si porque igual a veces no tienen el tiempo ¿verdad? de salir o ahorita este caso que estamos viviendo que están pidiendo que no salgamos mucho a la calle pues yo creo que es muy buena opción que pues si sabes que te echan una llamadita y pues se los llevas directamente a su casa a su casa a su negocio donde se encuentren pues ahí ya se les puede llevar y no hay inconveniente con esa parte pues muchísimas gracias Eduardo por platicar con nosotros esta nueva experiencia que estás viviendo y que pues sobre todo que eres de Nabolinco y que tienes esa inquietud de salir adelante porque esa gente es la que nos hace falta sobre todo en jóvenes como tú claro pues la importancia es porque el beneficio pues no exclusivamente va a ser aquí para la empresa por así decirlo sino que pues los que se van a beneficiar principalmente son los productores de Nabolinco y de la región que le están entregando todavía como Cintla San Miguel y pues todas las rutas que favorecen a esta empresa y pues mil veces comprar una marca de nosotros de Veracruz de la región que una marca como lo decía aquí el amigo del norte que el dinero se va a ir para el norte y ya no se va a quedar moviéndose aquí pues yo creo que esa es la idea que el dinero se quede aquí que siga girando que siga moviendo aquí porque si se va por otro lado pues definitivamente vamos a estar mal queremos que el dinero se quede aquí en nuestra tierra en nuestro estado y pues para que haya también empleos y tengamos una mejor economía claro así es bueno muchísimas gracias don Miguel háblenos del costo de esta leche bueno el costo bueno nosotros este realmente ahorita los productores estamos tratando de pagar al mejor precio que podamos ¿no? varía un poco por las distancias de la recolección y de de los centros de acopio ¿no? a los recolectores que estamos pagando entre 6 y 50 el litro de leche a ellos la tenemos que llevar a Puebla no la envasan no la regresan y nosotros tenemos un costo más o menos de 13 pesos más o menos 13 pesos el transporte es muy caro baja un poquito el diésel pero bueno este es muy caro pero yo pienso que a la larga va a beneficiar a los productores que lo que creemos es antes en los 80 70 uno recibía el 50% del valor yo como productor del valor de una caja si la caja costaba en aquel tiempo 4 pesos se habían pagado la leche a 2 a 2 pesos después desafortunadamente en los 90 se libera el precio de leche y es según los industriales meten una cosa meten fórmula y aparte empieza a ser una escalada tremenda el productor se le queda un precio de 4 pesos muchos años pero al consumidor le llega a subir hasta 20 pesos entonces nosotros es un trabajo largo que tenemos que hacer en que tenemos que llegar al consumidor a un precio justo y después ajustar ya con el volumen que tengamos con un volumen para bajar los costos yo creo que al productor le tenemos que mejorar el precio y que se vuelvan socios proveedores para que tengan reparto de utilidades a mí me daría un gusto imagínense lo que a los ganaderos sería que repartieramos un bono anual a los productores para mí sería un orgullo y algo en lo personal satisfactorio ¿por qué? porque necesito que los productores arraiguen que se queden en nuestras regiones que sigamos produciendo un producto de calidad y que no abandonemos el campo que es la alimentación es la riqueza de un país claro y más para un local y bueno y trabajar en esto para mí a veces les dirán oye tú ganas mucho porque hay hay muchos bienes y directos pero los ganaderos les pido que tengan confianza en este proyecto es un proyecto que al final va a llegar para ellos va a llegar para nosotros y va a llegar un precio justo y un lo mejor un producto de calidad para ustedes más que nada para el consumidor que es el que se va a ver beneficiado sí les digo a los dolenqueños gracias por recibirnos así y les agradezco que compren leche de Veracruz porque es leche de nosotros de los ganaderos de nunca yo creo que si les pregunto aquí a Naulinko tiene un amigo productor o su abuelo es productor o fue o alguien es productor y vamos a apoyarlos en este concepto de vamos a probar con un producto de calidad porque estamos exigiendo también la calidad sobre todo eso la calidad y les voy a platicar nosotros tenemos muchos filtros muchos filtros uno filtro es cuando llega a veces apartamos leche que ahí tenemos pérdida mucho ahí tenemos que mandar mucha calidad a los productores les apartamos la leche para que ceros o para otro tipo de de producto que se haga bueno sigue el otro proceso se enfría la leche después de que se está enfriando se vuelve a checar la leche y es otro ya y cargamos la pipa se autoriza ya el químico llega y autoriza la carga de la leche después en planta nos vuelven a verificar la leche porque a veces en planta ya no llega bien tiene algún detallito viene para atrás otra vez entonces ahí tenemos muchas pérdidas tenemos que trabajar en cuestión de calidad amigos productores ahí si nos tenemos que aplicar para tener un buen precio calidad y que estamos produciendo un alimento que se va que lo van a comer nuestros hijos nuestros nietos o nuestros familiares o simplemente un consumidor así y ese es un producto y tenemos que llevar la mejor calidad limpieza totalmente y el gobierno del estado yo creo que está implementando muchos programas para este programas de higiene pues más que nada eso no que tengan la confianza de que es leche de calidad la higiene que lleva todo el proceso para que llegue a su casa en muy buenas condiciones cuando ellos se lo estén tomando digan que rica leche sobre todo el precio al consumidor en cuanto lo van a encontrar en las tiendas bueno esta leche se oxida entre 16 y 7 pesos y 7.50 más o menos este es el de precio de menudeu de menudeu de la tiendita y aparte si hay precios de pocaja y yo creo que es lo mejor más importante que el consumidor nos pida directamente aquí a los compañeros distribuidores directamente para que tengan trabajo los jóvenes y además de eso los fortalezcan y les llegue un precio más justo así es y vemos que están ofreciendo lo que es la leche entera y la leche deslactosada la leche entera es la para mí es riquísima la leche entera pero teníamos que sacar en el mercado otro producto la deslactosada porque por lo menos no toleramos la lactosa pero esa leche lleva dos factores semi-descremada y deslactosada y está fíjate que lleva una enzima una enzima se ve más cremita el por qué hay diferentes procesos de deslactosada deslactosada este proceso es se mete en un tanque se posibiliza y se mete en un tanque por 24 horas se le echa un producto haga de cuenta que se le echa como un carabito que desdobla la enzima de la lactosa de la leche entonces va a ser más dulce esa leche por eso es más dulce y agarra el tono por las altas temperaturas que el azúcar ya tiene y agarra agarra un color oscurito ¿qué teníamos que hacer ahí? echarle pintura ajá pero decidimos sacar la natural natural es la leche lactosada sin químicos ni colorantes el queso les decía yo a muchos amigos ojalá el nuevo la nueva generación de jóvenes sepa comer un queso que los quesos son amarillos no son blancos nada más que les echa en blanqueado porque se vean blancos y entonces les cambian el color entonces les cambian el color entonces un queso rico es amarillito que sepan comer lo más natural que se pueda es una leche les decía yo es una leche no llegamos a ser orgánica pero sí natural porque tenemos pasos naturales nuestras vacas este son felices porque no están confinadas y además que aquí acuérdense que en cada caja está un productor de la zona sobre todo eso no hay más aquí es una zona de ganaderos lo que es Nolín Cuacatlán Nahuatlán como decían San Miguel Tonayán Cuacuacin Leche o nos pueden hablar al 2281 77 58 31 y ahí nos ponemos de acuerdo y contáctenos y vas a ver que este proyecto en seis meses va a dar muchos resultados en seis años ya vamos a estar posicionados yo creo con una planta primeramente Dios verdad claro que sí bueno pues les queremos agradecer el haber estado el día de hoy con nosotros venirnos a ofrecer este producto para que la gente no nada más de aquí de Nolín con la gente porque viene a visitarnos de otros lugares porque viene mucha gente de aquí de Nolín con la daños aquí congregaciones de Nolín que vengan y prueben este producto y que hagan la diferencia de una caja de disque leche que es fórmula con una realmente que es leche 100% de vaca y pues que lo prueben y que más para apoyar a nuestros ganaderos y que se quede el dinero lo que es aquí en el estado de Veracruz y con nosotros no sé si gustan agregar algo más sí, bueno hasta esta semana lo importante era meterla aquí en Nolín y ya a partir del lunes vamos a empezar a meterla en los municipios cercanos Zacatlán Miahuatlán Chiconquiaco acá hacia el lado de Tonayán Copacintla Gilotepec para que no necesariamente tengan que venir aquí sino que ya también la puedan encontrar en su pueblo y ya por medio de ahí de las redes sociales vamos a ir informando de en dónde ya la pueden encontrar las tiendas los municipios donde ya esté distribuida Oye pues qué buen punto acabas de tocar que van a ir a ofrecerle directamente aquellos lugares aquellas tiendas para que la gente no tenga que venir hasta acá pues ya directamente la compren allá en Acatlán o donde la vayan a estar ofreciendo y pues la gente tenga también una leche de calidad pues algo más que guste agregar don Miguel no gracias gracias por la invitación y gracias a todo Naulico de aceptar la leche como usted ha sido mi amigo les agradezco mucho el esfuerzo y es la mejor recompensa ver que cada consumidor está comprando una caja y es el mejor esfuerzo para seguir adelante y seguir fortaleciendo eso gracias amigos gracias a ustedes y felicidades por el proyecto que están llevando a cabo y sabemos que va a dar un muy buen resultado gracias a ustedes pues no se vaya continuamos con más y lo invitamos a que siga viendo nuestra programación